Europa se convierte en la única región del mundo donde aumentó la mortalidad por COVID-19 con un 5 por ciento, según el informe semanal sobre la pandemia de la Organización Mundial de la Salud. Los contagios también aumentaron, representando el 63,6 por ciento de los casos mundiales. Esta es la séptima semana consecutiva que las infecciones aumentan en los 61 países de la región pertenecientes a la OMS. La mayor cantidad de casos nuevos se registró en Rusia, Alemania, Reino Unido, Austria y Hungría. Angela Merkel mostró su preocupación por la situación del territorio alemán. La situación actual de la pandemia es dramática, no puedo decirlo de otra manera. La cuarta ola ha golpeado a nuestro país con toda su fuerza y aunque no hay más fundamento legal para la situación de emergencia nacional pandémica, no tengo ninguna duda de que estamos en medio de tal situación de emergencia. En Francia, los principales asesores de la pandemia no descartan implementar el teletrabajo en medio de un aumento de las infecciones. Incluso el gobierno francés aseguró que ha llegado la quinta ola. La quinta oleada está aquí en nuestro país. Ayer se contabilizaron casi 20.000 nuevos casos, un 60% más que el martes pasado. La tasa de incidencia ya supera los 100 en todo el país y es especialmente alta en varias regiones. En todas partes, la epidemia se acelera y el virus gana terreno. Entre tanto, la compañía farmacéutica Pfizer pidió a los reguladores estadounidenses que concedan la autorización de uso de emergencia de su píldora luego de que se demostrara que el medicamento reduce la hospitalización o muerte casi en un 90% entre pacientes de alto riesgo recién infectados.